Bienvenidos, en este vídeo vamos a enseñar cómo crear una API REST con Back4App Para ello nos vamos a dirigir a la web back4app.com Una vez dentro de la página vamos a hacer clic en el botón Sign In Vamos a ingresar nuestros datos y nos vamos a registrar en la página Luego de habernos registrado vamos a hacer clic en el botón Sign In Y vamos a ingresar nuestros datos y nos bloqueamos Luego ya dentro hacemos clic en el botón View New Parts App para hacer nuestra nueva aplicación Le damos un nombre Si quieren le añaden una descripción Y hacemos clic aquí Le damos clic al botón Next Esperamos que cargue Luego de haberse creado nuestra aplicación vamos a guardar los siguientes datos El App ID El Parse API Address Y el Client Key Hacemos un documento de texto y guardamos nuestros datos Vamos a hacer clic en el botón Luego de haber guardado nuestros datos, vamos a bajar y vamos a hacer clic en ese botón para descargar la última versión del SDK de Parse para Android Hacemos clic en Herb Vamos al logo de Android y hacemos clic en SDK para descargar el SDK Luego de haber descargado, lo vamos a dejar en el escritorio para usarlo más adelante Ahora debemos hacer nuestra aplicación en el Android Studio Abrimos Android Studio, esperamos a que cargue Vamos a File y hacemos un nuevo proyecto Hacemos clic en Next, Next otra vez Le damos un Empty Activity Le damos Finish Luego de ya creado nuestro proyecto, vamos a dirigirnos a la carpeta del mismo Hacemos clic derecho y hacemos Show in Explorer En esta carpeta, nos vamos a la carpeta de App, luego a la carpeta de Source Luego de estar en la carpeta, vamos a extraer el SDK que habíamos descargado Del SDK solamente sacaremos Vault Tags 1.4.0 y Parse 1.13.0 y los copiaremos dentro de la carpeta Source Cerramos la carpeta Luego abrimos nuestro proyecto de Android, nos vamos a Project Structure, vamos a App, luego a la pestaña de Dependencias Hacemos clic en Más y agregamos nuevas dependencias En esta nos vamos a la carpeta CRC y agregamos los dos nuevos archivos que copiamos Hacemos clic en OK y esperamos a que se actualice Luego ya de haber cargado nuestro proyecto, vamos a hacer nuestra primera pantalla Para ello, vamos a nuestra carpeta de Reds, luego a la carpeta de Layout y abrimos nuestro Activity Main Borramos el TextView que hay aquí Y agregamos nuevos elementos Añadimos un TextView que dirá Usuario Luego añadimos un BlindText Lo estiramos Y le daremos la ID de Username Y agregamos otro TextView que será de Contraseña Y agregamos otro TextView que será de Contraseña Y agregamos otro TextView que será de Contraseña Como ID la vamos a dejar en Password También agregamos un nuevo botón Que será el botón de Ingresar Y el ID será de Contraseña Y agregamos otro TextView que será de Contraseña Y agregamos otro botón Que será el botón de Registrar Y el ID será de Contraseña Y el ID será de Contraseña Luego de ya tener nuestra primera pantalla Vamos a dirigirnos al MainActivity Crearemos las variables para los botones Y para los EditText que habíamos creado en nuestra pantalla Importamos las librerías correspondientes Importamos las librerías correspondientes Luego nos vamos al método onCreate Y instanciamos los botones y los EditText para nuestra pantalla Y la buscamos por el ID Que en este caso sería Username Seguimos con Password Lo sentenciamos como EditText Y lo buscamos por el ID Seguimos con los botones LoginButton Lo sentenciamos como Button Lo buscamos por el ID Lo buscamos por el ID Seguimos con el Sync App Button Y lo buscamos por el ID Y lo buscamos por el ID Luego de haber creado ya nuestros botones y EditText Luego de haber ya creado nuestros botones y nuestro EditText Vamos a conectarnos con la aplicación de Password App Para ello Para ello Escribimos Parse Punto IniciList Escribimos New Parse Configuration Builder Y le ponemos KeyList Cerramos Paréntesis Y escribimos ApplicationID ClientKey Y Salve Finalizamos con void Dentro de esto Vamos a ingresar los datos que habíamos guardado Hace un momento AppID Dentro de comillas El ClientKey Y El Server Sería Parse AppAddress Con esto Ya deberíamos estar conectados a nuestra App Primero Hacemos dos variables String Con los nombres UsOnline TXT Y Password TXT Entonces Ahora Escribimos que Cuando el botón login Se clique Nos bloquee En la base de datos de Backflow TXT Intenciamos Nuestros String Que creamos Y Les ingresamos los textos Que se ingresan en los textview Del layout El Mi TXT 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 Ahora usamos una función de parse Que nos entrega para poder loggearnos Sería parseUser.logInBackground Y aquí le tenemos que ingresar los dos string que hemos creado Que sería username.txt y password.txt Y tenemos que decir que es un new.logInBackground Aquí vamos a crear un ifElse Que dirá que el parseUser Es distinto de null Vamos a tirar un toast que se ha logueado Vamos a ingresar Si no, y un toast que diga que el usuario no existe Este usuario no existe Este usuario no existe Ahora haremos la función para poder registrarnos Pero ya diríamos que cuando el botón SignUp se haga clic Nos registra Ocupamos Lo vimos que habíamos ocupado antes para instanciar nuestros string Y decimos Si eso están vacíos Devolvemos que por favor ingrese los datos Primero addition Aguirmos deten Está Solomon Si variables Y le doremos un tiempo Que diga que ingresa los datos Si no, que ingrese a nuestra API REST Para ello, haremos un nuevo Passed User con el nombre User Así que haremos que el usuario Será el que habíamos ingresado Como string Y que la password sea también la que habíamos ingresado Y hacemos que se registre Aquí nuevamente hacemos un if-else Que diga si este usuario ya está registrado o no Y le doblemos un task Y le doblemos un task Sino que diga que este usuario ya está registrado Y le doblemos un task Y ahora veamos si funciona esta aplicación Como ven, así quedó nuestra aplicación Como usuario, le vamos a poner Juanito Y como contraseña le pondremos 1, 2, 3, 4 Vamos a darle a ingresar Y nos va a decir que este usuario no existe Primero nos registramos Felicidades, ya está registrado Y ahora nos ingresamos Has ingresado Eso ha sido todo Muchas gracias Se despide Matías Pazmillo Salud Labrador No 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 Gracias por ver el video.